A partir de hoy Carabineros contará con un nuevo uniforme y trapacá es la primera región donde comenzará a utilizarse la indumentaria. En una ceremonia a la que asistió la ministra del interior y el general director de Carabineros, se dio a conocer la nueva vestimenta de la institución. Esta mantiene los colores del uniforme anterior, además es más cómoda, moderna, segura e incluye una nueva arma no letal llamada bola wrap. El arma lanza cuerdas de fibra sintética que son capaces de inmovilizar. Además, bajo las poleras mantendrá un chaleco antibala mucho más moderno que sus versiones anteriores, ya que tiene menor peso, es más flexible y está fabricada con una fibra 15 veces más fuerte que el acero. En primer lugar, asumir que el tipo de delincuencia que estamos viendo hoy día en el país corresponde a un perfil criminal de tipo crimen organizado. Es decir, un tipo de delincuencia más sofisticada, con más armas, que comete distintos tipos de delitos, que colabora con otras bandas. Para eso nuestras instituciones no estaban preparadas. Y para eso hoy día estamos desarrollando una nueva legislación para el crimen organizado. Tenemos un presupuesto especial para el crimen organizado. El país se ha dotado de una política para el crimen organizado. Hemos creado los consejos contra el crimen organizado, una batería de herramientas que antes no existía, que va a significar una institucionalidad preparada. También se entregaron dos drones de última tecnología que vigilarán por el aire de la ciudad y nuevos vehículos para el patrullaje en la calle. Por su parte, distintas autoridades destacaron la implementación entregada a carabineros para combatir hechos delictuales. Hay que seguir fortaleciendo a la institución, sobre todo en el norte de Chile. Eso es lo que conversamos con la ministra en la mañana de hoy. Apuntar al fondo, apuntar a medidas permanentes. Ya necesitamos ya parche de parche. Nuestra institucionalidad tiene que ser revisada completamente. Me parece necesario, urgente y, por supuesto, una buena noticia para todos los tarapaqueños, ya que estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo en materia de seguridad. Y este tipo de aportes, por cierto, que contribuirá a la seguridad que tanto requieren los tarapaqueños. Por supuesto que este plan piloto que se inicia el día de hoy, de nueva indumentaria para funcionarios de carabineros y esta nueva bolrap, que es esta especie de red para poder reducir a delincuentes que están operando de manera flagrante, creo que es positivo. Significa que estamos avanzando en la dirección correcta. Significa que también los planteamientos de nuestra región, las inquietudes que hemos llevado al gobierno, también los parlamentarios de esta región que hemos estado luchando fuertemente por la seguridad han sido escuchados. Todo lo que tenga que ver con progresar, con mejorar, con optimizar, es bienvenido. Nosotros no solamente estamos preocupados de mantener y actualizar como consejeros regionales a las policías, también a otras instancias que tienen que ver con la seguridad, bomberos, salvavidas, al bote salvavidas, los mismos municipios. Al final de la ceremonia, las autoridades de gobierno aseguraron que viene más ayuda para carabineros de Tarapacá y que entre enero y febrero se van a incorporar más de 50 efectivos en la región. La física, la de terceras personas y, por cierto, del detenido.